Les damos la más cordial bienvenida a este acto de presentación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Esta tarde preside este acto el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De igual forma, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Romano Hernández, presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. De igual forma, de la maestra Lucero Romero Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Así como también, al licenciado Julio Caporal Flores, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. Bienvenido. Para dar inicio con este acto, solicito atentamente al doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto recibir en la Universidad Autónoma de Tlaxcala a la licenciada Isabel Romano Hernández, quien es el presidente del Sistema Anticorrupción de este Estado, así como a la maestra Lucero Romero Mora, quien forma parte del Comité Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros. El Sistema Julio Caporal Flores, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. Habíamos tenido ocasión de reunirnos en algún momento antes de la pandemia, por supuesto, y nos platicamos un poco sobre la importancia que tienen estos sistemas anticorrupción, por supuesto el sistema nacional y los sistemas locales, y de la necesidad de desarrollar estas políticas públicas en materia de combate a la corrupción como un camino para ir dejando atrás ese terrible flagelo que nos consigue desafortunadamente desde hace mucho tiempo y que nos hace aparecer los rángeles internacionales como uno de los países donde más se practica la corrupción. Ahí justamente hablamos de la importancia que tenía que pudiéramos tener una relación interinstitucional desde la universidad con el propio sistema para colaborar en lo que fuese necesario, para ir erradicando las prácticas, para ir colocando los diques ahí donde es necesario hacerlo. No es la primera vez que comento que muy desafortunadamente en nuestro país la corrupción tiene una dimensión sistémica que hemos venido ahora descubriendo, digamos, a partir de todos los enjuiciamientos que están teniendo lugar y que son noticia cotidiana en el país. En el periodo anterior, los últimos años, diseñó un mecanismo que para mí es un mecanismo perverso en el que se mezclaron procedimientos legales y procedimientos ilegales y que tuvieron como resultado un traslado del dinero público a manos privadas. Y por eso la idea de estos sistemas anticorrupción tendrá de ir desentrañando precisamente esos mecanismos. Digamos que tan preocupantes como las motilas y estas formas evidentes de corrupción son aquellas otras que quedan ocultas detrás de los procedimientos administrativos que se llevan adelante en todas las instituciones. Y que tengamos ahora, me parece que es el primer estado que tiene la política pública anticorrupción. Bueno, estamos entre los primeros siete estados que tienen esta política y eso pues es una extraordinaria noticia. Así es de que mis felicitaciones, al Comité Ciudadano, que juega un papel fundamental pues en esa calidad ajena, digamos, al servicio público pero promupada desde la perspectiva de la ciudadanía y al pleno del sistema, por supuesto, a su señor técnico de la cura laboral. Muchas felicidades. Estamos presenciosos de escuchar sus mensajes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro señor rector por sus palabras. Me voy a permitir mencionar a quienes que entiendan la estructura directiva universitaria y se encuentran esta tarde con nosotros solicitándoles reservar el aplauso para el final. Nos acompaña el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico, la maestra Samantha Veñas Langa, secretario de Investigación Científica y Postgrado, el maestro Alejandro Palma Suárez, secretario de Extensión Universitaria y División Cultural, el doctor Rodolfo Ortiz, secretario de Autorrealización, el maestro Antonio Durante Murillo, secretario técnico, la maestra Rosamparo Flores Cortés, secretaria administrativa, la maestra Alejandra Velázquez Solosco, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas, el maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, coordinador de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, el maestro Jesús Aragón Hernández, director de la Facultad de Agrobiología, la doctora Frenel López Medina, directora de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, el doctor Juan Giorgio Esegua, director de la Facultad de Ciencias Económicas, la doctora Zenobia Rosalía Cruz Lombregas, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, la maestra Diana Selenia Vilacasco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, el maestro Fabio Laracerón, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, el arquitecto Iván González Espinosa, director encargado de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, la maestra de Dorinda Ramírez Cano, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Aurora Lucero Reyes, directora de la Facultad de Odontología, el licenciado Miguel Acatzi Luna, coordinador de la Unidad Académica Multidisciplinaria de San Pablo del Monte, el arquitecto Miguel Moisés García de Boca, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Caltural Pan, el doctor René Yerizalde Salazar, presidente de la Fundación UAP, y el doctor Germán García Montalegre, secretario de Rectoría. Sean todos ustedes bienvenidos. Enseguida solicitamos respetuosamente al maestro Julio Tapuera de Flores, secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, nos dirige a su mensaje. Buenas tardes a todos ustedes. Estimado doctor Germán García Montalegre, rector de la Universidad Fórmula de Tlaxcala, a todos y cada uno de los directivos que se encuentran presentes, docentes, estudiantes de esta máxima casa de estudios del Estado, a mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana, a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de dirigir el presente mensaje con motivo de la presentación de la política pública en el Estado de Tlaxcala a esta comunidad de estudios universitarios. De verdad, es un gran honor por un par de razones. En primera, porque la universidad participó de manera activa en la formación de la política pública. En segundo momento, porque es mi alma mater, espacio de reflexión crítica y creación de propuestas en favor de la cultura, la ciencia y la tecnología. Todo, obviamente, en favor de la cultura, la ciencia y la justicia social. En términos generales, viene a sumar todo el bien común. La Universidad Autónoma de Tlaxcala es el resultado de esfuerzos generacionales muy importantes en todo el Estado de Tlaxcala. Su fundación data desde 1976, específicamente el 20 de noviembre. A partir de ese momento, y a lo largo de estos 44 años, se han convertido en un referente inundable para comprender el desarrollo de nuestra entidad federativa y también en una apuesta del futuro para impulsar generaciones de personas con mejores previsiones profesionales, pero sobre todo con cualidades humanas, como la solidaridad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y, en general, todos aquellos valores que constituyen una persona común, alguien ético. Por estas razones, desde el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, ha sido vital generar vinculación con esta Universidad Autónoma de Tlaxcala, la responsabilidad con la que contamos, la de generar controles, mecanismos y políticas públicas para el control del problema, lo que es la corrupción. Exige de reclutar, escuchar y participar con diferentes perfiles y profesionales, que según el autor, muchos de ellos están aquí, en esta máxima casa de estudios, mujeres, hombres, interesados en aportar desde su trinchera para mejorar lo que vienen haciendo las instituciones que nos ofrecen la frase de Por la cultura de la justicia social, además de representar un esfuerzo por generar identidad entre los universitarios de esta institución. Refleca mucho del pensamiento requerido en las sociedades contemporáneas que se enfrentan a problemas de cada mayor complejidad, como es el caso de la colegio. La justicia social es el antónimo de las prácticas y conductas que generan desigualdades profundas, como es el caso de la corrupción, el cual es un problema de un origen multifactorial, de consecuencias y efecto multiplicado, que nos responde a los principios filosóficos de la justicia. En este sentido, atender y combatir el problema es un deber de denunciar que justicia social responde directamente a la formación humanista de la universidad y a la responsabilidad de las personas en tanto pertenecientes a la colectividad. Por ello, celebra este espacio de vinculación con instituciones tan notables como aquellas dedicadas a la educación. El pasado 4 de agosto de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Trescala aprobó la Política Pública del Estado, el cual es un documento estratégico que define el diagnóstico del problema público y las prioridades de la política pública sobre las que las instituciones deberán trabajar para reducir la incidencia, frecuencia y percepción de la corrupción. Los ejes en los que se estructura la política pública son combate a la corrupción e impunidad, ética e integridad pública, combatir la neutralidad y el abuso del poder y promover la mejora de la gestión pública y la participación con la política. Estos ejes estratégicos son un conjunto de 39 prioridades que forman parte de la política pública en el Estado. son el resultado de un ejercicio de sistematización y análisis de información generadas a partir de un ejercicio amplio de diálogo y consulta a la sociedad. En el proceso de formulación se realizaron foros regionales en los que participaron académicos, docentes. Participó aquí la Universidad Autónoma de Trescala con grandes ponencias y conferencias magistrales, actividades previas a las mesas de trabajo en las que se discutieron las características de la corrupción a quienes prestaron y las previsiones, obviamente, de las soluciones que se le fue a dar. De hecho, el propio director participó como ponente en un coro el día 10 de noviembre del 2019 en el que se acopla a estar como cero. Tras la integración de este documento, se superó la fase de diseño y formulación. Ahora comienza una etapa muy importante de implementación. Dicho proceso exigirá de mayores esfuerzos institucionales de vinculación y espacios de co-creación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, ciudadanos, la propia universidad autónoma de Trescala. Estos sonidos del sistema anticorrupción y clasizos contaremos con el gran apoyo. Como siempre, doctora de la comunidad universitaria. Doctor Luis Armando González Caziz, rector de esta máxima casa de espíritu. Expreso mi más grande agradecimiento por su colaboración y el de toda su comunidad universitaria en el desarrollo de los trabajos de coordinación de la política clínica del Estado. Y además, lo creo en los fronteres por optimizar los espacios de colaboración institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Isabel Romano Hernández, presidenta del sistema de corrupción del Estado de Tlaxcala. Y ahora sí, les solicitamos atentamente al licenciado Julio Doctor Juan Flores, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de la Universidad de Tlaxcala. Bueno, dirija a su consejo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes y estar en esta universidad que es para nosotros nuestra casa. somos ingresados la presidenta, la integrante, la licenciada Erika, que también es integrante del Comité de Participación Ciudadana y su servidor. También tengo la oportunidad de formar parte de la plantilla de catedráticos de derecho asignado o adscrito a criminología. Entonces, para mí y estar con ustedes es un gran honor y la oportunidad de dirigirme con ustedes. Quiero agradecer la oportunidad al doctor Luis Armando González Plasencia, rector de esta casa de estudios, la oportunidad que nos da estar en este día con ustedes. Gracias, señor rector. A los integrantes de la estructura universitaria, a los directores, a los coordinadores de cada una de las áreas de esta institución. Como usted lo decía al principio, objetivamente, en el mes de agosto de 2019 estuvimos con ustedes, en donde se celebró un convenio de colaboración por parte de la Secretaría Ejecutiva y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eso conlleva muchos trabajos en donde se presentó ante el Comité Coordinador cómo se tendría que construir la política y en esos trabajos participamos en la elaboración y construcción con el apoyo de ustedes, del secretario, del maestro Germán. También muchas gracias. En esa iniciativa de estos trabajos se realizaron seis foros en el Estado y en cada uno de ellos participó gente de la academia, integrantes de la universidad. Y el 10 de diciembre en Apisaco cuando se concluyeron los foros estuvo usted en ese trabajo, en esas mesas donde se tuvieron la participación de la sociedad para efecto de realizar todos los trabajos y recoger toda la información que se posteriormente en el área de riesgos y políticas públicas se tuvieron que trabajar aún cuando ustedes saben el problema de salud de la pandemia en donde se tomaron todos los protocolos necesarios y seguimos trabajando para efecto de que se pudiera tener el documento. El área de riesgos se presentó un proyecto se trabajó con los integrantes del comité del comité de coordinador para efecto de que el día 4 de agosto del 2020 se aprobara un documento. Un documento que nos tardó exactamente un año en construir. Fuimos el quinto estado a nivel nacional a la fecha de hoy hay solamente siete estados y se tiene que antes del primer semestre la mayoría de los estados estén. Una vez que se tiene la política hoy viene un gran trabajo que es la implementación. Sabemos que se pueden implementar políticas públicas pero políticas anticorrupción no se tiene un antecedente entonces se requiere de la colaboración y el esfuerzo coordinado de esta máxima casa de estudio para efecto de que se pueda lograr la implementación. Como lo comentaba la presidenta nuestra política está basada en cuatro ejes combate a la corrupción e impunidad es combinar combatir la corrupción e impunidad mediante el fortalecimiento de los procedimientos de denuncia detección e investigación de hechos de corrupción. El segundo eje es ética e integridad pública. En este caso hay que consolidar una ética del servidor público en el estado de Clara Bajo principios y valores compartidos además de formar un diseño institucional orientado en la prevención de hechos de corrupción en la profesionalización de la función pública y bajar la rectoría de principios de integridad. El tercer eje está combatir la arbitrariedad y el abuso de poder consolidar una ética del servicio público en el estado de Tlaxcala bajo principios y valores compartidos además de formar un diseño institucional orientado en la prevención de hechos de corrupción en la profesionalización de función pública y bajar bajo la rectoría de principios de integridad. Y el cuarto eje promover la mejora de la gestión pública y la participación ciudadana. Esto se va a hacer fortaleciendo las políticas de mejora de la gestión pública para disminuir riesgos de corrupción generar mejoras políticas públicas y organizaciones regidas por los principios de eficiencia eficacia y economía así como generar inteligencia administrativa. Hoy nos toca trabajar sobre lo que es la implementación se va a basar en cuatro programas o cuatro objetivos el primero es implementar las prioridades de política pública contenidas en la política anticorrupción del estado de Tlaxcala que como comentábamos son cuatro ejes 39 prioridades de corto mediano y largo plazo hoy tenemos programado 10 prioridades para efecto de que se empiecen a implementar las prioridades la segunda objetivo es formular la agenda de riesgos de corrupción para el estado de Tlaxcala se está trabajando para efecto de que se realice un programa de riesgos en donde se pueda detectar este flagelo el objetivo 3 formular un modelo de código de ética en el estado de Tlaxcala en donde se tomen los elementos o las funciones y estrategias en el que se puedan implementar en todas las instituciones el cuarto objetivo implementar y operar la plataforma digital estatal de acuerdo a la ley del sistema anticorrupción estamos obligados a tener una plataforma porque a partir del mes de mayo del año 2021 entran en vigor los formatos que autorizó el sistema nacional anticorrupción luego entonces estamos trabajando en tres programas el programa uno es sobre declaraciones patrimoniales el programa dos es sobre servidores públicos relacionados con adquisiciones y el programa tres sobre servidores públicos sancionados esos son los tres primeros programas que vamos a trabajar con el sistema nacional en el año pasado nos tocó un presupuesto solamente para efecto de darle seguimiento más sin embargo tuvo ahí un ahorro que compramos una plataforma se compraron algunos otros instrumentos necesarios para la implementación de la política y estamos a enero para efecto de que se pueda difundir el apio el programa de lo que es el programa uno de declaraciones patrimoniales para que en el mes de mayo todos los titulares de órganos internos de control tengan ese programa y podamos cumplir con lo que establece la ley el objetivo cinco garantizar la difusión conjunta de los contenidos referentes al sistema se está trabajando también que a través de todos los órganos internos de control y los de comunicación social toda la comunicación que se tenga por ejemplo del sistema o de cualquier institución se haga saber a todos los órganos de control y sepa la sociedad que es lo que se está haciendo actualmente la sociedad considera que nosotros somos las personas que vamos a detener a la gente y lo vamos a llevar a la cárcel y eso no es cierto por eso está cada uno de los integrantes del comité coordinador para que realicen su trabajo en este caso si se comete la comisión de un delito está fiscal anticorrupción si hay desviación de dinero se va a hacer una auditoría el órgano de fiscalización superior o si hay una falta administrativa por algún servidor público si es no grave es el titular del órgano interno de control el que va a iniciar el procedimiento y si es una falta grave será la tribunal de justicia administrativa entonces todo este trabajo se ha hecho en poco tiempo consideramos nosotros hay algunos otros estados que tienen más dos años y no se tiene esta política pública más sin embargo queremos y quisimos venir con ustedes a presentar la política porque ustedes fueron uno de los pilares fundamentales para que se creara porque participaron docentes estudiantes en diferentes áreas programas como fue algunas estadísticas vía internet y personales entonces señor rector agradecer la oportunidad que nos dan y traerles la política pública por el bienestar de los clasquatecas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues es así como damos este acto de presentación de la política anticorrupción del estado de Tlaxcala agradeciendo la presencia de las autoridades de la Secretaría Ejecutiva del sistema estatal anticorrupción y de las autoridades de estructura universitaria y a quienes siguieron la transmisión en nuestras redes sociales muchas gracias y muy buenas tardes a todos